Buenas tardes, estamos acá con Daniel Routois y queríamos escuchar un poco directo de Daniel a todos los compradores, gente que esté interesada en los proyectos nuestros en Hollywood y Hallandale. No había estado tan contento con la inversión, y te hablo como dueño de ella. Y realmente High cumplió con todas mis expectativas que venía teniendo de hace 20 años porque es el primer edificio sobre la arena que no tiene restricción de alquiler. En los pocos meses que inauguramos, se ha corrido la palabra de la gente tan contenta que la gente regresa, manda a sus familiares, manda a sus amigos, y esta es la razón principal con la cual mucha competencia se pregunta, ¿cómo puede ser que un edificio nuevo como High tenga más demanda que nosotros que hace 10 años estamos en el mercado? El cliente me dice, no te organizes una muy buena inversión, sino que estoy disfrutando de esa inversión. Este es el noveno piso del High, una de las zonas que más me atrae a los clientes porque es una zona que disfrutamos mucho. Y esta es la parte del gimnasio, está abierto a las 24 horas, obviamente todas máquinas nuevas. Literalmente todas las unidades tienen una vista muy parecida a esta por la forma de construcción del edificio, unas un poquito más al oeste, otras un poquito más al este, pero literalmente esta es la vista que reciben en la unidad. Ya estamos en la vista del restaurante, de la piscina y del gimnasio, que se llega a ver la zona de playa. Algo muy atractivo porque tiene servicio de comida en la playa, servicio de toallas, de sillas, un restaurante que te da servicio en la misma playa. Por lo tanto, todo esto es para el disfrute de los dueños de High House o High Resort and Residence. ¡Suscríbete al canal!